Que dije, amor de los manzanares Quiero volver a regresar Te voy buscando en las manos De yo manera sanitaria La muerte de los manzanares Quiero volver a regresar Te voy buscando en las manos De yo manera sanitaria El aire del río alegra Tu pelo fue canción La másada de tu boca Me perfumó el corazón Por el río negrí En el río del valle brutal Te entrego toda mi vida Y así me refiero La muerte de los manzanares Quiero volver a regresar Te voy buscando en las manos De yo manera sanitaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!